¿Por qué es tan importante incluir el tema de la protección de menores en el suelo posible? Yo creo que tiene que estar como prioridad en todas las áreas. En la política, en la religión, en la educación, en los medios comunes. Donde estén niños, tienen que crear ambientes sanos, de seguridad, para que esos niños que son vulnerables, imagínate, los más vulnerables son niños que son los adultos. Si ya empiezan a hablar, a opinar, son muy vulnerables. Es donde los adultos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en cualquier arena en la que nos estemos envolviendo. Hoy, chicos como cineastas, periodistas, tenemos que asegurarnos de proteger a los niños siguiendo este principio universal que dicen tus hijos son mis hijos, por ellos la vida doy, me juego todo con los niños tratando a todos los niños como fuertes. Entonces, tenemos que reconocer que hay fuerzas diabólicas, satánicas, que quieren legalizar la tecnología. Ya le quitan incluso esta palabra, le ponen minor attraction, la atracción de menores. Ideología de género para mí es igual a abuso visual infantil. Entonces, si te duermes tantito, es que el enemigo hace la gafilla mientras no duerme. En política no hay sillas vacías, siempre hay alguien ocupando esos espacios, tomando decisiones muy importantes que afectan el estado de nuestro país, sino para siempre, sí por mucho tiempo. Y esas decisiones aceptan a ti, a tu familia, a tu familia, a mí, a mi familia y a los niños. Porque si mañana le ingresan a todos, imagínate el tallo que le hacen al niño, donde al rato los padres ni siquiera van a poder educar a sus hijos porque estás educándolos de una manera diferente a lo que en los libros de las escuelas. Hay una normalización desde aquí. Todo lo malo hay. Todo lo que sea malo, ya es bueno. Hay que normalizar lo malo. Y hacerlo bueno a normal. Unido al revés. En este sentido, si me permites, pido que este aliado con mi ley con Mujerde en este sentido. Comprovancia que lo tengo. Bueno, mira. Habla y tiene una vaina mágica para tocar los problemas del mundo. Es una película. De mi manera, para que el café termina, después de ocho años, lo van a abrir. Y ya está ahí terminando la vaina. Y ya está ahí terminando la vaina. Pero no, no. Yo espero que no. Porque ya terminé el trabajo. Ahora que sí, pues me lo trajo con el trabajo de mí, pero... No puede ser el trabajo de la tienda. Es el mismo problema. Y yo sé qué voy a hacer. Bueno, pues voy a empezar una guira. Hacemos presentaciones especiales, privadas, con la película. Porque hay mucha gente que no la ha visto. Por más éxito que haya tres artículos, hay mucha gente que no la ha visto. Entonces, yo puedo renunciar el mundo toda mi vida y habrá gente que podría tenerlo sin verlas. Ocho millones de personas. Entonces, ¿qué hago en esta gira? Presenta la película, pero también invito a presidentes, gobernadores. ¿Por qué ellos? Porque ellos son los libres. Porque ellos son los que pueden hacer diferencias. ¿Y qué hago? Bueno, pues tenemos un convenio. Ese convenio se firma del ángulo de la prensa. Se hace un convenio de la prensa. Para que la prensa local le dé seguimiento. Pues yo lo puedo hacer todo. Porque además es de cierto ahí la... ¿no? Le prendo ahí la leña. Pero ya la gente es local. Deja de quedar sin vivir. ¿Qué está pasando? Ya para... Cometer presión. Porque si uno se convierte esto en prioridad, entonces... Se queda solamente en una firma. Y la idea de la firma es crear conciencia. Continuar con la conversación. Meter presión. Pero para que los demás tengan algo también. Todos tenemos que participar. No, no. Es una tarea de uno. Le dio un presidente solamente. Le dio un gobernador. Le dio un señor. Es la tarea de todos. Cada quien desde su trinchera tiene que hacer algo. Pero para que existan buenos resultados, primero tenemos que darle visibilidad al problema. O sea, crear conciencia. Porque si uno sabe que esto no existe, no se puede convertir en un agente de solución. Mi trabajo es crear conciencia. Provocar la conversación. Que la gente no... Que si yo no sabía, no se sabe. Porque ya viste la entrevista. O con ella te toqué a la puerta. O con ella te mandé la película. O porque ya... Nació el convenio. La gente habló de eso. Y ahora ya sabes que hay un problema. Ya no digas que no sabías. Entonces... Y por eso también quise... Vamos... Correr como independiente para presidente de México. Para seguir dando la milla extra. Porque yo dije mira... Con 14 millones de dólares. Lo que hicimos. Un movimiento mundial. Imagínate siendo presidente. El ejército. La policía. El presupuesto. La tecnología. La inteligencia. No hombre. Acabamos... No solamente con el problema en México. En el mundo entero. Pero... Los niños decían que seguramente están involucrados en la milla y en el crimen. Y no nos dejaron participar. Y fue muy sencillo. Yo pregunté. A ver cómo están las redes. Yo no soy político. Soy servidor. No soy político. No tengo experiencia para robar. Ni quiero tener la ropa. No. Y luego con dos redes. Que sí. Son muy honestos. Pero hablo de los mismos de siempre. Los de arriba. Los como ven. Los hilos. ¿No? Entonces... ¿Cómo está? ¿Cómo está la jugada aquí? Bueno a ver. Te vas a escribir. Y después te van a dar 120 días para recabar un millón de firmas. Ok. ¿Y solamente se puede hacer por medio de la aplicación? Sí. Ok. ¿Y qué tan sencilla es la aplicación? Es muy complicada. Son 11 pasos. Hay que bajar la aplicación. Después 11 pasos. ¿Y quién va a contar las firmas? Pues... Los mismos de siempre. Los que están ahí adentro. Los que tú estás atacando. Los que tú estás atacando. Los que tú estás atacando. Ok. Ellos van a contar si... Ok. No, no, no. Entonces... Hay que hacerlo como quieras. ¿Por qué? Para robarle al pueblo de México. Para demostrar que no hay democracia. Y si hay mucha corrupción. Y después... De eso... La gente va a pasar en los ojos. Van a despertar. Y después de eso... Vamos a crear un movimiento. Y después de eso... Vamos a tomar un partido en el 2025. Y entonces... Así vendrá la restauración. Y la construcción del futuro de México. Y para allá vamos. Es una ruta. Porto. Juliano. La ruta. Perfecto. Bendiciones. Ánimo.